...judiciales, trabajo conjunto, agradecer las palabras del presidente magistrado. Bueno, creo que este lugar no pudo ser seleccionado, es mejor lugar, lugar bonito, va a quedar muy bien la construcción, esta plaza pues le da una movilidad y bueno, qué bueno que se están respetando los árboles, son los que le dan precisamente la diferencia, imagínense esto sin árboles y eso es una cosa totalmente diferente con los años que tienen, pues va a ser un lugar agradable para el Partido de Justicia, y bueno, estar en, me da gusto escuchar además que vamos en calendario, que vamos en agenda con el tema de los juicios orales, que ya me estoy aprendiendo el nombre, que es todo un tema que, una novedad en la impartición de justicia en el país, que recibimos prácticamente en cero en esta administración, que en los primeros dos años que fue la administración del presidente Calderón que nos tocó compartir, prácticamente no avanzamos, y ahora con la llegada de la doctora Romo, que finalmente con la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, pues este, no solamente nos han puesto a los estados acuerdos y agendas de tiempo, sino que nos están ayudando a resolver con recursos, con capacitación, con gente adecuada, y bueno, pues esto nos puso a todos los involucrados a trabajar, y aquí se ve lo que estamos haciendo en forma conjunta, agradecerle a la Residencia Municipal, que también nos ayudó en su disposición, porque no hubiéramos podido trabajar aquí en este espacio si no nos hubiéramos movido a otras oficinas, y que gracias aquí a la voluntad de Fernando, pues ahorita, a lo mejor no en los lugares más adecuados, pero se está haciendo el trabajo, y muy pronto estaremos pues viendo este espacio ya concluido, y yo creo que además en un lugar muy adecuado y que va a significar mejores condiciones para impartir la justicia. Gracias. 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 Gracias.